Bienvenidos a la sesión 2 de Revit. Hoy aprenderemos a utilizar algunas herramientas que nos ayudarán en el diseño de nuestros proyectos. Durante esta sesión, aprenderás a diseñar la superficie topográfica de tu proyecto. Lo podrás hacer a partir de las herramientas que Revit te da. Lo podrás crear también a partir de una superficie topográfica que ya tengas levantada en un archivo de AutoCAD y luego importarla a Revit. Finalmente, aprenderás a crear plataformas de construcción y cortes en el terreno. En la imagen de la izquierda, podemos ver un plano de AutoCAD donde tenemos toda la información que necesitamos para luego llevarla a Revit. En la imagen de la derecha, tenemos ya este mismo plano levantado como una superficie topográfica en Revit. Una vez creada ya la superficie topográfica, vamos a poder trabajar en este entorno creando plataformas de construcción. Estas plataformas las podemos adaptar al proyecto, al terreno. En algunos casos podremos hundir estas plataformas. En otros casos tendremos que elevar esas plataformas. Dependerá ya del diseño que nosotros estemos optando. En esta imagen podemos observar la superficie topográfica ya terminada y en la parte del medio se ha creado una plataforma desde la cual se está haciendo la construcción de este proyecto. Ahora es muy importante que tú crees tus propias superficies topográficas que lo hagas a partir de un archivo de AutoCAD o con las propias herramientas Revit para crear curvas de nivel. Y una vez ahí, te animes a crear también tus propias plataformas de construcción.